Hola, ¿qué tal? Queremos invitar a nuestro próximo coloquio titulado Problemáticas de Transporte y Movilidad, que se llevará a cabo aquí en las instalaciones del Colegio de Jalisco el próximo 14 y 15 de noviembre, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En este coloquio contaremos con la participación de dos ponentes magistrales. Uno es el doctor Boris Greisbo de la Ciudad de México, que nos dará la conferencia Movilidad Laboral Metropolitana, una propuesta alternativa y contemporánea. Nuestro segundo ponente magistral es el doctor Alfonso Javier Iracheta, que nos acompaña del Colegio Mexiquense. Él nos dará la ponencia Movilidad y Ciudad. Les comentamos que contaremos con 18 ponencias, las cuales abordarán distintas temáticas de las problemáticas del transporte público y aquí los esperamos. Coljal, Cultura Académica Viva. Col paths de la Canciónstoodéstica. ¡Gracias! Gracias.